Se acaba de presentar en el Salón de Ginebra y no se pondrá a la venta hasta septiembre, pero nosotros no podemos esperar tanto. Queremos enfrentar al nuevo Peugeot 508 a uno de los que será uno de sus máximos rivales, el Volkswagen Passat. ¿Saldrá bien parado? Vamos a verlo. Para empezar, el nuevo Peugeot calca las proporciones del Passat, con 4,75 metros de largo el francés, 4,76 el alemán, pero está claro que la imagen agresiva y deportiva del Peugeot me gusta más que la más tradicional y clásica del Passat. Fíjate, por ejemplo, en el frontal del 508, tan musculoso y fluido o en la zaga con esos pilotos 3D. Es difícil conquistar con una trasera, pero el nuevo Peugeot 508 lo ha conseguido. Ya que estoy detrás, me fijo en el maletero. Es difícil superar a los 586 litros del Passat y este 508 no lo logra ya que se queda en unos más discretos 487 litros. Con respecto al interior, lo primero que me llama la atención es su acceso con esa ausencia de marcos en las puertas. Sigue apostando por el Eco Pit, aunque evolucionado. Estila elegancia, sobre todo con las inserciones en madera y destaca su volante más pequeño de lo habitual. La instrumentación es una gran pantalla, un detalle tecnológico que también monta en opción el Volkswagen. Pero en general, el Passat vuelve a recurrir a un estilo más tradicional y conservador. Es más sobrio y no arriesga. El 508 sí, y eso me gusta. En tecnología, el 508 se pone a la altura de lo mejor de la industria con muchos y novedosos asistentes que antes no podía montar, como la cámara 360, otra televisión nocturna o el sistema de parking semiautomático. Todo esto lo puede llevar el Passat e incluso añadir una televisión de a bordo. Las plazas traseras en el 508 son amplias, aunque nos falta medirlas al milímetro. Las del Passat son, eso sí, la referencia. ¿Y en motores? Pues el Passat se lo sigue poniendo muy difícil. Tienes de todo. Motores muy ahorradores con la tecnología Blue Motion o potentes que llegan hasta los 280 caballos, tracción integral o delantera, en el Peugeot solo puede ser delantera, y cajas de cambio automáticas de doble embrague de 6 y 7 velocidades. En el Peugeot habrá solo una de 8, aunque de convertidor de par. Así que bueno, el 508 tendrá una variante híbrida en 2019, pero es que el Passat ya cuenta con una llamada GTE. Así que mi conclusión es clara. El 508 ha mejorado mucho con respecto al anterior modelo y aunque se ha acercado bastante a una de las berlinas referentes del segmento, el Passat, hay algunos detalles como el maletero o los motores en los que todavía tiene margen de mejora. Eso sí, estamos deseando poder montarnos en el nuevo 508 y conducirlo porque promete mucha emoción al volante. La clave de su éxito estará en el precio. El alemán parte de los 25.000 euros. El Peugeot ya veremos. ¡Gracias!